Premio Soberano distingue la labor teatral de nuestros artistas, ayudando al mismo tiempo a potenciar y fomentar la consolidación de la industria del teatro. Estos son los nominados a obra de teatro del año. Toc Toc, dirigida por la experimentada directora de teatro Germana Quintana, bajo la producción de Yanni Paulino. Weekend en Bahía, dirigida por Indiana Brito, producida por Juancito Rodríguez, con las actuaciones de Jony Estrella y Raeldo López. Citas Ciegas, con más de 80 funciones realizadas, dirigida por Germana Quintana, producción de la compañía de teatro Las Máscaras. Oleagna, que contó con la dirección del fallecido gran actor y artista plástico Ángel Haché y las actuaciones de Jenny Guzmán y Mario Núñez. Hasta el Abismo, una producción del colectivo de teatro Maleducadas, bajo la dirección de la actriz y directora de teatro Isabel Spencer. Deja de vivir en piloto automático. ¿Cómo sabes que algo no te gusta si haces siempre lo mismo? Eres de los que siempre toman el mismo refresco. ¿Por qué seguir en la rutina si tienes tanto para elegir? Y un mundo tan diverso por descubrir. Prueba. No sabes de lo que te pierdes. No te pierdas la transmisión de Premio Soberano 2016 el martes 31 de mayo a través de Telemicro Canal 5. Para más información de esta gala de estrellas, conéctate a premiosoverano.com. A Croarte y Cervecería Nacional Dominicana presentan Premios Soberano 2016, martes 31 de mayo, 7 de la noche, con el copatrocinio de Claro y Banco BH de León. La Iglesia de 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 la